Está tomando distancia, finalmente me parece que va a ser el capitán Antoniano. Ahí va Abadie para pararse en la línea del arco. La posibilidad del empate para el santo. Ya transitamos los 23 minutos 24 ya del primer tiempo. Ahí va a venir el remate, la orden de Sebastián Mastrán. Yo lo he venido a tuerto, como decía Facundo. Primer penal que tiene como todo en el campeonato. Miren cómo se paró Karen, ¿no? Qué manera asombrosa. Ahí viene Karen con el remate, ¡gol! 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 ¡Antoniano! El remate, la buena definición en la ejecución desde el punto del penal. La pena máxima la ejecutó Juan Picárdenas. Ejecutó justamente Abadie. Nada pudo hacer el arquero chaqueño. El santo que llega a la igualdad en el partido. El santo que ahora empareja las cosas. Todo está como al principio, 25 minutos del primer tiempo. Lo ganaba Forever, lo empata Cárdenas en el Marte Arena. Ahora, Juventud Antoniana 1, Chaco Forever 1. Cárdenas juega con Matías Fernández. Matías Fernández con la pelota. Viene tratando de ingresar a Daria. Viene, este es el segundo. Ahí viene la pelota para Liva. Y Liva que no la puede controlar, no puede rematar. Y la pelota queda despejada por el hombre de Chaco Forever. Cae en el pecho del Gringo Martínez. El Gringo Martínez nuevamente con el centro. Se le remata el arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo del Gringo! ¡Gol Antoniano! ¡Dejavu! El mismo gol contra gimnasia en el torneo del invierno. El Gringo lo dio mal parado a Badíe. Se la metió en el ángulo. Remató desde lejos el segundo del Gringo en el campeonato. El Santo que lo pasa a ganar. El Santo que se había recuperado del golpe del gol a los cuatro minutos de Pedro Brites. Ahora lo da vuelta el equipo de la espada. En 41 del primer tiempo. En los pies del Gringo Martínez estaba la segunda conquista antoñana. Ahora Juventud que lo gana 2 a 1 en el Marte Arena.